Esta semana también en el Senado se concretó algo que ya se veía venir. Se veía venir, se había hablado mucho, incluso desde el sexenio pasado, de que había que decapitar a los órganos autónomos. Ahorita vamos a platicar qué es eso, pero esta semana ya se concretó, hace un par de días ya se concretó finalmente en una sesión en el Senado de la República, que duró por ahí como de siete horas, y se aprobó la extinción de siete organismos autónomos. Las funciones de algunos de estos organismos van a ser asumidas por dependencias del gobierno federal. A ver cómo funciona ese experimento. ¿Qué organismos autónomos son estos? Es la COFESE, Comisión Federal de Competencia Económica, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos van a, las funciones de estos organismos van a pasar a un nuevo organismo con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con independencia técnica y operativa. El otro es el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Yo les decía hace rato que, híjole, sentía que como que era el que más nos llegaba. Y ahorita lo vamos a platicar con Moisés Gómez Reina. Este irá a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, es decir, el INAI pasa al gobierno federal. El otro es el CONEVAL, es el consejo para evaluar el asunto de la pobreza en México. Las funciones del CONEVAL van a ir a dar ahora al INEGI, con todo respeto. Yo creo que ahí hacen funciones distintas, pero vamos a ver esa mezcolanza cómo funciona. Mejor Edu, pues, es un organismo que mide la calidad de la educación, va a ir a dar a la Secretaría de Educación Pública. La Comisión Nacional de Hidrocarburos pasa a la Secretaría de Energía y a la CENER, y la Comisión Reguladora de Energía también pasa a la Secretaría de Energía. Moisés Gómez Reina, economista, analista político, maestro en Derecho. Lo tenemos en la línea y le agradezco muchísimo que nos ayude a echarle una mirada al contexto nacional de esta semana. Moisés, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, Jesús, oye, pues, mira, pues, la verdad es que el proceso de decisión, además de intenso y permanente, es despiadado. Aquí lo que rifa es no querer tener otros datos más que los datos que maneje el gobierno, no querer tener otra opinión más que la opinión que tenga el gobierno, y es como en una familia en donde siempre hay un personaje que quiere tener la razón, y los miembros de la familia, pues, para no entrar en discusiones, pues, le siguen el rollo, ¿no? Aquí estamos como que en eso. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Peña Nieto lo diría de otra forma, tiene dos objetivos fundamentales. Uno, el que cuando tú preguntes algo que quieras saber sobre el dinero de tus impuestos, te digan, oye, se quejaba la oposición, es que están preguntando que cuánto papel de baño utilizó López Obrador cuando estuvo en el Palacio Nacional. Bueno, pues, si la gente quiere preguntar eso, pues, que lo pregunte. Así preguntaron sobre las toallas de Marta Sagún, y salió el escándalo de las toallas, o los colchones aquellos de la Embajada en Francia, Jesús, que te recordarás al principio del sexenio de Fox, o la Estela de Luz, o la Casa Blanca, o la Casa Gris. Con Calderón, con Fox y con Peña Nieto. Con todo, con todo mundo. Entonces, lo que verdaderamente se percibe que molestó fue la levantada de falda que se dio en lo de Odebrecht, en lo de la Casa Gris, en lo de Pemex, en muchas otras cosas, en el Tren Maya. Segalmex, en Carolán, en Segalmex, en los contratos del transísmico. Es decir, la verdad es que es muy incómodo para el poder, para el gobierno, que lo cuestionen. Pero así como los medios tienen la obligación de cuestionar permanentemente al poder, así también el INAI tenía la responsabilidad de transparentar la información. Esa es una cosa. La segunda, Jesús, son los datos personales. Cada vez que tú vas a pedir una consulta y te recopilan los datos ahí en cualquier hospital privado de México, pues te recopilan los datos y los suben a una plataforma y cada quien puede utilizar tus datos como quiera, salvo que hay una regulación de protección de datos personales. La pregunta es, ¿a dónde va a ir a dar toda la base de datos del INAI? que es una cantidad impresionante de información. Digo, corrió la versión hace unos días, no sé si la registraste, de que habían hackeado la plataforma de información de la Consejería Jurídica y que unos hackers, hackers internacionales, se decía, habían obtenido información sensible del gobierno. Bueno, pues eso es preocupante. Pero más preocupante es, ¿a dónde van a ir a dar tus datos personales, tu información sensible? Sobre todo, ya platicaremos en otro segmento de esto, cuando no estamos viendo que haya una política de atención al crimen organizado digital, ahí viene. El tema del Coneval, ¿quién va a medir la pobreza? ¿Quién va a decir si ya se bajó, si no se bajó, si ya se subió? El Coneval lo hacía con independencia. El tema de las telecomunicaciones. Mira, el Instituto Federal de Telecomunicaciones logró una cosa que no nos acordamos, y bueno, hay morros que no tienen por qué acordarse, pero a veces hacer una llamada de larga distancia de Hermosillo a San Pedro, pues te la cobraban como si estuvieras hablando a Nueva York. El uso de los teléfonos celulares, el que llama paga, el uso de la información en Internet era una locura. Bueno, esa regulación, pues obviamente se pierde y se pierde ese elemento, Jesús. Entonces, me parece que la desaparición del INAI, del Coneval, del IFETEL, de la Comisión Reguladora de Energía, ahora que está de moda el tema con Trump, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de la mejora continua de la educación, Jesús, ¿quién nos va a decir, ni modo que Mario Delgado, digo, ese hombre dedicado a las letras y a la educación, sin duda reconocido, pero él no va a decir que está mal la política educativa, él no va a criticarse. Oye, ¿cómo va la educación, Mario? No, pues va muy bien. Pues no, o sea, necesitas un organismo externo que te evalúe, que te diga si los estudios, las investigaciones, los diagnósticos, las evaluaciones del Sistema Educativo Nacional van por buen camino sobre el desempeño escolar, sobre el aprendizaje, sobre la mejora de las escuelas, sobre la profesionalización de los maestros. Es decir, ¿quién no puede ser juez y parte en ese tema? Y la lógica, Jesús, con esto termina esta parte de mi comentario, tiene que ver con que eran muy costosos. Pero esto representa el 0.05% del presupuesto. Le dan más dinero al Tren Maya, le dan más dinero a Dos Bocas, le dan más dinero a Pemex. Digo, qué bueno que se le dé dinero a cosas que sean parte de la política y del entendido patrimonialismo y soberanía del gobierno. Pero no hay como la independencia de estos órganos. Moisés, estoy conversando con Moisés Gómez Reina, analista político, economista, maestro en Derecho. Tengo que hacer la pausa de los 15 minutos. ¿Me aguantas y regresamos? El senador Oscar Cantón Cetina, senador por Morena, decía que reasumir estas funciones, es decir, las funciones de estos órganos autónomos, no es un retroceso desde la óptica del senador Cantón Cetina, sino un acto de responsabilidad histórica, así lo calificó, que reafirma nuestra capacidad, dijo textualmente, de servir al pueblo directamente sin intermediarios. Esta es la óptica del oficialismo. La oposición piensa totalmente, pues como suele ocurrir, en sentido contrario. El INAI, el IFT, la COFESE, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Mejoredu y Coneval, son los que dejan de existir. Me dice Moisés que me escucha muy bien Raquel, pero nosotros no lo escuchamos a él. Bueno, Morena destaca en esta lógica de extinción de los órganos autónomos, que se van a ahorrar cerca de 5 mil millones de pesos, que se van a canalizar a programas sociales. La oposición, por su parte, cuestiona el argumento. Moisés nos decía ahorita que el monto global representa el 0.05%, el 0.05%. A ver, ya recupero la comunicación, Moisés, ¿me escuchas? Pues mira, parece ironía que se pierda la comunicación, porque uno de los elementos que está en riesgo del Instituto Federal de Telecomunicaciones es que precisamente se dedica a la entrega de concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, Jesús. Ese es uno de los elementos importantes. Y me parece que el esfuerzo de conjuntarlo del IFETEL con el tema de la agencia digital, ¿me escuchas? Sí, te escucho, te escucho, sí, te escucho. Me parece ser que trata de lavar cara a las presiones que traen Canadá y los Estados Unidos por el tema de las independencias. Sin embargo, le vas a dejar a una agencia digital que seguramente va a estar encabezada por un prolífico apellido como Piedra, Tadell, Alcalde, Batres o Monreal, y que pues tendrá más o menos ese nombramiento como parte del Ejecutivo Federal, pues no solo el tema de las concesiones de radio, televisión y telecomunicaciones, sino el tema de la competencia. Entonces, si bien es cierto que en el tema de la competencia económica tienes que combatir los monopolios, te puedes ir, y existe el riesgo que te vayas exactamente al otro extremo, en donde te conviertas en un terrorista de la competencia con fines fiscales, Jesús. Entonces, sí es preocupante el tema de la autonomía de la agencia digital. Bien, entonces, si te parece para ir cerrando, ¿cómo calificar esta decisión que tomó el Senado? Es una decisión definitivamente histórica, porque vienen a desaparecer siete organismos que, con todos los defectos que se le pueda atribuir, vinieron acompañando el proceso de transición a la democracia en México los últimos 30 años, 35 años. Es correcto, es correcto. A ver, el mensaje de Mario Favre Beltrón es el cerrador por Sonora, a mí me pareció bueno, el ogro filantrópico es un texto de Octavio Paz, por allá de los años 70. Sí, sí, que, sí, que, que, que creo que ahora son, son muy actuales, Jesús, los dos, este, y, que marca una obesidad impresionante del aparato del Estado, convirtiéndose en un monstruo depredador, pero filantrópico, porque daba, eh, prebendas a los ciudadanos. Fíjate, qué curioso, hace, lo que me pareció con la realidad es, 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 fíjate, qué curioso, cuando veía esa declaración del senador Beltrón, es, eh, justamente, hace un par de meses, discutía yo con mis estudiantes en el TEC de Monterrey, de la materia de política mexicana, si estaríamos ante el regreso del ogro filantrópico en México. ¿Por qué? ¿Por qué lo discutía? Es una lectura obligada que marca el curso, eh, lo revisamos con detalle, hacemos un análisis del ogro filantrópico, y en este caso, pues, don Octavio Paz quiso pasar la historia como, así como historiador, y creo que se está convirtiendo en profeta, ¿no? Así es, Jesús. Oye, a ver, el otro tema, Moisés, prisión preventiva oficiosa, ¿qué es eso? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Por qué es bueno o por qué es mala la decisión que se tomó? Y luego me gustaría vincular ese asunto con el tema que estuvo presente toda esta semana, en la opinión pública y en la opinión publicada aquí en Sonora, particularmente en Hermosillo, con este caso de Jonathan N. y Melanie N. A ver, rápidamente, la prisión preventiva, así a secas, sin apellido ahorita, es una medida cautelar que le permite a los jueces poner en prisión a personas acusadas, pero que no han sido sentenciadas cuando consideran que hay un riesgo de evasión de la justicia. Es decir, un juez, cuando tiene enfrente a una persona que está acusada, pero que podría poner en riesgo el desarrollo del proceso, la investigación de la seguridad, o de los testigos de la comunidad, entonces lo pone en prisión, pero eso se conoce como prisión preventiva justificada. Es decir, hay un elemento adicional que documenta por qué vas a mandar a la prisión a una persona. La prisión preventiva oficiosa es algo que automáticamente, prisión preventiva automática se pudiera llamar, no oficiosa, que en una serie de delitos que están enlistados en el artículo 19 de la Constitución, sin mayor análisis, sin menor pensar, metes a la cárcel a una persona. Bueno, la narrativa oficial ha dicho que narcotráfico, narcomenudeo, etcétera, 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 pueden estar metidos. Pero ahora han metido alguna serie de elementos adicionales, delitos adicionales, como facturas falsas, el tema de declaraciones, etcétera, que lo que hace es poner un foco ámbar y un foco rojo. Déjame decirte que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene dos sentencias contra México. Una, el 7 de noviembre del 2022 y otro el 25 de enero del 23, en donde le ejemplifica a México y le dice, oye, este, te pasaste de vivo como sistema porque metiste a la cárcel a personas que, por la única presunción de la prisión preventiva oficiosa, supusiste que debían de estar. Y el caso de García Rodríguez y otro contra México, que es el segundo de la Comisión Interamericana, es muy ejemplificativo porque Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar fueron detenidos ilegalmente, torturados, les sacaron una declaración a fuerza de tortura, sometidos a raigo, y los tuvieron en prisión 17 años. Cuando salieron, documentaron la falta y la Comisión Interamericana falló en contra de México. Bueno, lo enlazo con el caso de Jonathan. Digo, yo, a mí me parece que el tema es un tema, este, bastante manoseado mediáticamente. Te refieres al caso de Jonathan N. Y Melanie N. que de ser víctimas terminaron siendo victimarios. Sí, bien, ok. No, 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 no sabemos, digo, la declaración, digo, la verdad es que un video de personajes con cinta canela. Sí. Te hace pensar, o que fue el crimen organizado, este, el que tomó esa, esa declaración, o, o la autoridad. Entonces, digo, en primer lugar, pues es impactante esto porque te deja muchas dudas. En segundo lugar, me parece que el papel de el, la vocería del Comité Ciudadano de Seguridad Pública es lastimoso, por llamarlo menos. Hace una semana, discutíamos el trabajo este sucio que se está haciendo para incrementar los impuestos para que el gobierno cobre y se lo pase el fideicomiso, este, por algo que está abogando este Comité Ciudadano. Y, y veo al vocero, Marco Paz, no voy a hablar de Marco Paz, por lo menos en esta ocasión voy a hablar del vocero, este, me parece lastimoso que ya, y que, que acuse a la sociedad, que en teoría representa como enferma, que acuse a los medios por la publicación del video, cuando no sabemos si alguien filtró el video, y no sabemos quién, y que no exija que sea el gobierno el que tome cartas en el asunto, sobre todo, porque me parece, que el tema tiene más fondo, es decir, no porque salga el titular del Ejecutivo a decir que, ojo, las familias con sus hijos, puede el vocero, Marco Paz, este Comité Ciudadano de Seguridad Pública, decir que la sociedad sonoresis está enferma. Bueno, pues la verdad es que me parece un despropósito y un exceso, Jesús. Bien, Moisés, híjole, es todo un caso, fue exhibido de esa manera un menor de edad, fue muy evidente, fue muy evidente que hubo una estrategia, no sé de quién, pero hubo una estrategia, para distribuir esos videos, o ese video del testimonio, donde por momentos aparecía solo Jonathan, en otro momento aparecían Jonathan y Melanie N, y digamos que hicieron como una edición de videos cortos, y varios comunicadoras y comunicadores de Sonora, de Hermosillo, empezaron a distribuir esos materiales, que híjole, de forma muy burda me parece, un asunto de esta naturaleza, ¿incide o no en el debido proceso, Moisés? Y con esto vamos cerrando. Por supuesto que sí, pero estás también en un indebido proceso, de desmantelamiento del Poder Judicial, que al final, fíjate nada más que delicado, cambias la prisión preventiva oficiosa, cuando antes era justificada, y entonces un juez con criterio, y sobre todo con conocimiento, dictaba esa prisión preventiva con elementos, ahora vas a tener jueces que tienen cinco cartas de recomendación de sus vecinos, y ocho de calificación en el título de licenciado en derecho. Si bien nos va. ¿Qué te puedes esperar de un juez de esa naturaleza? ¿Pero qué te puedes esperar de una procuración de justicia o una fiscalía, que lo que tiene que hacer es profesionalizar sus mecanismos de investigación, de peritaje, de comunicación, y de vinculación con la sociedad? Hasta ahí te la dejo. Moisés, te agradezco muchísimo, como cada semana que nos ayudes. Te apuesto, Jesús. A ver. Te apuesto que el vocero del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, va a ser el secretario técnico del FICOTEC al tiempo. Bueno, vamos a ver, pues. Te agradezco mucho, Moisés, la posibilidad de conversar en contexto. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te seguimos? A vos, no me reina. En Twitter. El FICOTEC. Agradecido contigo. Te refieres a este fideicomiso para la captación del impuesto sobrenómina, ¿verdad? Es correcto. Bueno, vamos a ver, pues.